El Señor esté con todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 14, versículo 27 al 31 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos La paz les dejo, mi paz les doy No se las doy como la da el mundo No pierdan la paz, ni se acobarden Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre Porque el Padre es más que yo Se los he dicho ahora, antes de que suceda Para que cuando suceda, crean Ya no hablaré muchas cosas con ustedes Porque se acerca el príncipe de este mundo No es que Él tenga poder sobre mí Pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre Y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por la lectura del Santo Evangelio Se han perdonado nuestros pecados A ver, a ver, siéntense un poquitín Ya que usamos algunas canciones Entre comillas del mundo Creo que la que mejor expresa ese egoísmo Pues es de Don José Alfredo Jiménez Y fue un exitazo Y todavía por ahí Cuando se suben los alcoholes Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Pues es la expresión más grande del egoísmo Yo, 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 yo Eso que decíamos Y fíjense Mis queridos hermanos El Rey Cuando nosotros decimos Cristo Rey Viva Cristo Rey Y fuego O sea, Él es el que manda Él es el que me lleva Es el que me conduce Que es el Espíritu Santo Por supuesto Entonces dice Es necesario que el mundo sepa Que amo al Padre Y Él ha dicho El que me ama cumplirá mi palabra Yo amo al Padre Y cumplo exactamente Lo que el Padre me ha mandado Cuando decimos Venga a nosotros tu reino Estamos diciendo Acepto tu ley Acepto tus mandamientos Fiat voluntas tua Quizás en mi egoísmo En mi ser En mi cuidarme No quisiera yo sufrir No quisiera pasar por esta Si es posible Pasa de mi este cáliz Pero No se haga mi voluntad Sino la tuya Ahí es donde está el asunto Fiat voluntas tua Para ello Divinísimo nos enseña Aprendan de mi Que soy Manso Déjate guiar por Él Para que Dice aquí Verdad No pierdan la paz No se acobarden Ese va a ser El signo Indeleble Inmutable De que vamos en Dios Aunque se esté cayendo Cuando el universo entero No pierdan la paz Nos enteramos de que Hoy tembló en Michoacán Y hubo daños materiales Que bueno Digo que bueno que no hubo daños Personales ¿Verdad? Pero Necesitamos a veces Esas sacudidas Para decir ¿Y qué? ¿Qué tengo? Bueno Este desprendimiento En aras Del fiat voluntas tua Del hágase tu voluntad ¿Y qué creen? ¿Qué voluntad será más grande Y más preciosa Y más precisa? ¿Tu voluntad humana? Yo, 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 yo ¿O la voluntad divina? ¿Cuál es el signo de esto? La paz ¿Cuáles son los frutos Del Espíritu Santo? Alegría, gozo y paz Lo cantábamos también Felicidad Hoy te vuelvo a encontrar Hoy te vuelvo a encontrar La verdadera felicidad Decíamos es Amar es entregarse Olvidándose de sí Es maravilloso Entonces Nada tiene valor Ni tiene sentido Si no es En La paz Del Señor Mi paz Les doy No como la del mundo No se llama paz No es una paz que dure Una paz impuesta No es paz Una paz fruto de la guerra No es paz No es destruir Hacia afuera Si no es quebrantar Hacia adentro Cuando todas las naciones Y esto viene Y viene muy pronto Entendamos esto Salgamos de nuestro egoísmo Desde la persona En relación a tú En relación a tu familia Nuestra comunidad Hoy volvemos a los tiempos De hace 10 años Y peor Dicen Con otra De que no se publica Me acuerdo Hace 10 años Íbamos Madre y yo Al otro lado Y decía Algún locutor Que no recuerdo Y decía El muertómetro Si Sonaba irónico Y terrible No Cuantos muertos Hubo Y aquí son Cientos de muertos En lo que va del año Ya Rebasan los mil Digo De los reportados Porque hay otros que no Miren nada más Y no va a haber Esta paz Mientras no se quebrante El corazón de piedra Y dejes que el Señor Te guíe Manso Humilde A bajarse Jesucristo siendo Dios Se hizo hombre En todo semejante A nosotros Menos en el pecado Para Llevarnos De nuevo a Dios Aprendan de mí Que soy humilde La humildad Es la llave De todas las virtudes Dice Santa Teresita Y eso pues Entre más de tardes Hijo pródigo Entre más estés Encerrado en tu soberbia Más Te vas a tardar En Recibir el abrazo Si El otro día Estaba yo Confesando Y Pues una Hermosa confesión De muchos años Y digo Te mereces Un abrazo Del hijo pródigo Y entonces Le doy el abrazo Muy rico Muy lindo Muy así De Dios Porque era En el sacramento Y de esas Gentes que tienen Chispa Y ya que nos Separamos Del abrazo No claro Un abrazo breve Pero Sentidísimo Bellísimo Dice Y mi fiesta Pero con una Con una gracia Así Y mi fiesta ¿Por qué? Porque el Señor Hizo una fiesta Grande Por el hijo 39 Justos Y entonces Decía el padre Trampitas Con aquel Rodolfo Valentino El matacuras Dice Y ese día Sonaron las Campanas gordas En el cielo Esto es lo que Nos da el Señor Entonces No tengan miedo Dice Jesús No se acobarden Voy adelante El buen pastor Va adelante No Se pueden equivocar Millones y millones De gentes El pobre mundo El mundo Siendo mundo Muy grande No ha de ser Si caben Cinco letras No Lo grande Está en el Señor Y nosotros Vamos a hacer Un mundo Un mundo Grande En el Señor El Rey Nuestro Salvador Y nuestra Madre Santísima Que vamos a Procurar Todo este tiempo Tenerla presente Este tiempo Lo da la voluntad divina De nuestra Madre Santísima Este triunfo Sobre Satanás Apocalipsis 12 El Padre amoroso La Santísima Trinidad Quieren darlo A nuestra Madre Por ello Pisa La cabeza De la serpiente Y nosotros Yo espero Que estemos ahí Muy bien ¿Cuáles son los signos De la predicación? Y decía El Señor ¿Verdad? Que no tengan miedo Están frenando Tanto La gracia Estoy recordando Lo que dice El Señor A Luisa Picarreta ¿Verdad? El libro del cielo Entonces Recen Ustedes tienen que rezar Para que los sacerdotes Recen Padrecito Deje de andar De chimiscolero Por ahí Visitando Casas Y No Póngase a rezar Lo queremos ver ahí Si no de rodillas Sentadito Rezando Por su pueblo Para eso es sacerdote Para eso fue consagrado Cuantas cosas hizo Amadísimo Jesús En tres años Pero lo que más Hizo Jesús Que fue Rezar Vas a dejarle Con la palabra Rezar Antes de La misión Estaba en oración Durante la misión Gracias Padre Porque has dispuesto Que fuera así Gracias por estos Cinco panes Y estos dos pescadotes Gracias por este muchacho Gracias por esta gente Hermosa Gracias Papá Dios Y órale A repartir A sacar de la nada Los panes Él es Y después de la misión Se retiraba A la montaña Y que riquísimo Estaría Hablando con Papá Dios Que a los otros Se les caía La baba Enséñanos a orar Y no se quedó Con las ganas Porque dice Cuando oren Digan Papá Hey Papá Que falta de respeto Jamás Yo respeto Lo que dice La Santa Madre Iglesia Y los protocolos Y las ceremonias Y todo eso Por eso No quise usar El ornamento Hasta después ¿Verdad? Porque hay tantos Tantas cosas No es malo Yo me imagino ¿Verdad? Que cuando voy A una fiesta Muy porfufa Que ni quiero ir Ni he ido mucho A alguna cosa Se tiene que poner Muy así Ponerse muy formal Toda la cosa Está bien Pero Más rico ¿Verdad? Coger una tortilla Y echarle los frijoles Y el huevo Con mucho chile Que hoy nos dieron Que Que hay que bárbaros Y doblar la tortillita Y así Aunque sea como Fray Gabriel De dos mordidas Echarte tu taco Y le digo A ver que más hay Porque ahora tengo Un ejército ahí De chamacos Tragones No comen Tragan Dicen que trabajan Pero Si trabajaran Lo que se tragan Ya hubiéramos Construido Montemaría Pero está bien Está en la edad ¿Se acuerdan De los 28 tacos Y dos refrescos? Muy bien Entonces Hermanitos Esto es lo que El Señor nos da Que Rompamos Ese corazón de piedra O dejemos Que lo rompa Y abrir Si Acuérdate Ahí Mi matrimonio Ahí Bonito Que bonito Que le diste un beso A tu vieja A ver dale otro A ver Ay pues ya Que Ay De puro Sabor a cebolla Da los tacos Que se echan ahí Bueno Pero que Mira la camarógrafa Llega hasta después A ver otra vez Para que salga en cámara Ahí Si 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 Pues ahí Eso viene Si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo Bien Quebrantar ese Ese Papá Dios Yo me he hecho Mis tacos De papá Dios Y de mamita María Si Y Es rico Creo que es la herencia De mi mamá Ser re sandero Porque Ahora me viento Cinco Seis rosarios Y estoy tres horas Con el santísimo Ahí en Dinamis No pero Tan tan rico Ojalá Que estas palabras La paz Les dejo Mi paz Les doy Pero para que tengan Toda esta paz Dice Que es necesario Que el mundo Sepa Que amo al padre No les de vergüenza Decir Amo a Dios Ay tú Y que te importa Ultimadamente Pues el que el mamá Soy yo No tú Idiota Baboso No no tampoco Eso se lo dejamos A doña Belén Que está loca Dice Es necesario Que el mundo Sepa Que amo al padre Y que cumple Exactamente Ahí si señor Como que te voy a fallar Un poquitín Exactamente Si no es en tu gracia No va a ser exactamente Lo que el padre Me ha mandado Pero Aquí estoy Fía voluntas tú Fía voluntas tú Y recuerden Me gustó mucho El domingo Uno de estos días Que padre Junior Contaba un cuento A ver si lo graba Por ahí madre Blanquita Que ya sea Junior Es que no graba Dice Un obispo Le dice a los A sus seminaristas A ver ¿Cuáles son las notas De la iglesia? Igual que ustedes Buscando a ver Si está la respuesta La respuesta Esta está en el viento Ni por donde Bueno Esto es interesante Una Santa Católica Apostólica Falta una Dice el obispo Romana No, no Porque romano Es circunstancial Estuvo en Aviñón Tiene que estar en Jerusalén Alguna vez Pero bueno ¿Cuál? Perseguida ¿Cómo? Si yo digo Y el mundo sepa Que amo a mi papá Dios A mi padre Dios Y que Trato Comillas De cumplir exactamente Lo que Su Fías voluntas Tua Es necesario Que el mundo sepa Que le amamos A papá Dios Y como lo va a ver Con ese beso Que le diste A tu esposa Con ese Volver a esos Momentos Bonitos Sus hijos Se lo agradecerán Sus nietos Va a ser bonito ¿Por qué? Porque esto es Lo que da Testimonio Del amor de Dios Y como yo soy El padrecito Aquí Pónganse de pie Ya se me fue El tiempo Encima Pero No la gracia De Dios Junten sus manitas Así Imitación de ángel Que además Es parte De Nuestra vocación Ser ángeles ¿Verdad? Para ser ángeles Así lo dice el Señor Señor Derrama tu gracia Y tu bendición En estos Pobrecitos Angelitos Mira Ya compartimos Esta experiencia De quebrantar El egoísmo Ya aprendimos Lo que significa Odiar En el sentido Bíblico Hebreo Desprendimiento Total e inmediato Señor Esto que dijiste También en Mateo 19 Versículo 27 Te pido Señor Que lo realices Ahora mismo Ese ciento por uno Más persecución Esto es interesante Esa persecución Es tan necesaria Papá Dios Para que nos vayamos Señor Desprendiendo De todo eso Algo así como La mamá En la cocina Que le tiene que meter La fibra De 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 Fierro Para quitar El cochambre No le hace Señor O la espátula Señor Quita de nosotros Todo ese egoísmo Y Y a cambio De ello Señor Llénanos De tu gracia Y de tu amor Y que estos signos Que nos dices Y lo recalcabas Tanto A Monseñor Michelini Lo que dice Tu palabra Vayan y anuncien Esta buena Nueva A todas las naciones Y estas son Las señales Que acompañarán A los que creen En mi nombre Expulsarán Demonio Demonios Ya lo hicimos Hablarán Lenguas nuevas Ahora no me da miedo Decir Que amo A mi Padre Dios Que el mundo Sepa Que amo Al Padre Que le amo Estas son Las señales Que acompañarán Aunque Cogerán Serpientes Con las manos Y aunque Tomarse en veneno No les hará daño Todo en la gracia De Dios Y número Cinco Impondrán Las manos Sobre los enfermos Y los enfermos San Por eso Señor Para tu gloria Bendigo Señor A todos y cada uno De ellos Porque tú me has dado Señor Este don De hacerse presente En tu cuerpo En tu sangre En tu divinidad En darte En el perdón De los pecados Como lo está haciendo Ejerciendo mi hermano Sacerdote Jesús Señor También ahora Manifieste este signo De tu amor Y de tu gracia Al sanarlos En su corazón En su mente Y en su cuerpo Y que sean Esos testimonios Vivientes De tu amor Y de tu gracia Con estos signos Preclaros E inmutables Alegría Gozo Y paz Porque ellos Se van Con un corazón Lleno de paz Lleno de alegría Lleno de amor En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y que nuestra Madre Santísima Nos cubra con su manto Y nos enseña A decir Hágas en mí Según tu palabra Amén Muy bien Pues ahora Nos vamos a despelucar Porque estamos empezando El mes Y hay que pagar Así de que Échenle Ay Padre Pida por mí Ah ya me acordé Del principio ¿Verdad? Ay Padre Ahí le dejo a mi difundito Pues sí Pero no vas a silbar Siéntense Mientras que Te presentamos El vino Y el pan ¿Verdad?